Ariel Sotelo, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, denunció que en las universidades públicas se continúa exponiendo a algunos estudiantes quienes continúan llegando a las aulas por temor a represalias ante la negativa del Consejo Nacional de Universidades de suspender las clases ante la pandemia del coronavirus. En este momento las universidades y especialmente el Consejo Nacional de Universidades sigue sin suspender las actividades académicas, exponiendo de esta forma a una gran cantidad de estudiantes que vienen de los departamentos y que están dentro de los municipios donde existen universidades públicas. Es una irresponsabilidad de las autoridades universitarias que a estas alturas de emergencia nacional no suspendan las clases. El llamado del sector estudiantil de la Unidad Nacional es a no asistir a clases, a proteger a nuestros abuelos, a proteger a nuestras madres, que son las personas más vulnerables ante esta pandemia mundial que estamos viviendo. Hacemos un llamado a sí mismos, a la rectoría, a los profesores, a no asistir a estos sitios que son pocos propensos a aglomeraciones y lo cual puede propagar el coronavirus en Nicaragua. Ariel Sotel, originario de León, también dijo que en este departamento la gente se está autoprotegiendo debido a que las autoridades estatales no han tomado ninguna medida recomendada por la OPS y la OMS ante un posible contagio de coronavirus. En estos momentos en la ciudad de León, sus ciudadanos están encatando el llamado de la Unidad Nacional y de las otras organizaciones de sociedad civil a quedarse en casa, ya que el gobierno no ha asumido su responsabilidad y no ha asumido las orientaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y la OPS. Hacemos un llamado a cuidar a los adultos mayores de nuestras casas, como son nuestros abuelos, nuestras madres y los ciudadanos de tercera edad. También hacemos un llamado al Consejo Nacional de Universidades a suspender las actividades académicas en su totalidad. Es irresponsable que a estas alturas de una emergencia nacional, las autoridades universitarias no llamen al cese de las actividades académicas. Por otro lado, también hacemos un llamado a la población a organizarse barrio a barrio para enfrentar esta pandemia y esta cuarentena que vivimos los nicaragüenses de forma voluntaria para mitigar la propagación del coronavirus. Ayudemos en nuestros barrios a las personas de escasos recursos, a los que menos tienen para que no salgan a trabajar. Organicémonos en el barrio para adquirir insumos de medicamentos, alimentos básicos y ayudémonos entre todos. Es una obligación moral que tenemos los nicaragüenses. Debemos demostrar esa misma capacidad organizativa que mostramos en abril 2018. Esto no es una cuestión de color político. Esta es una emergencia nacional a la que los jóvenes, estudiantes y toda la ciudadanía en general debemos acatar. Por eso, hacemos hincapié en que es necesaria la organización barrio a barrio, comunidad a comunidad, para enfrentar este coronavirus. Para Noticias 12, Castalia Zapata.